El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes de la décima semana del tiempo ordinario. Salmo 118 Míranos Señor benignamente, míranos Señor benignamente. Tus preceptos Señor son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Míranos Señor benignamente. Hondamente suspiro Señor por guardar tus mandamientos. Vuélvete a mí Señor y compadécete de mí como sueles hacer con tus amigos. Míranos Señor benignamente. Haz que sigan mis pasos o caminos y que no me domine la malicia. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Míranos Señor benignamente.